Hola amigos, los invito a ver este video donde les voy a presentar como resetear un iPhone de fábrica vamos a formatear este iPhone, aquí en este caso tengo el iPhone 8 Plus vamos a resetearlo, tenemos dos formas de resetear un iPhone primera forma sería usando la misma configuración del teléfono y la otra forma sería haciéndole un reinicio forzado poniendo el celular en modo DFU lo cual les voy a mostrar también en el primer paso simplemente necesitamos el teléfono en el segundo necesitamos una computadora puede ser una iMac, una Lacto o cualquier tipo de computadora con el programa de iTunes instalado primero le voy a presentar la forma manual usando la opción de setting de ajustes le mencionaré cuáles son los pasos que hay que hacer para formatear un iPhone de fábrica y que quede totalmente limpio aquí le presento recuerden amigos, tienen que saberse la cuenta de iCloud y la contraseña para removerlo antes de restaurar el teléfono entonces nos vamos a ir a la opción de ajustes luego nos va a aparecer este menú le vamos a dar para abajo hasta encontrar la opción de general luego nos va a aparecer la segunda parte que viene siendo esta parte de acá y vamos a buscar la opción donde dice establecer le vamos a dar a esa opción nos va a aparecer este otro menú aquí nos vamos a dar donde dice borrar contenido y configuración para que el celular quede completamente limpio le damos a esta opción entonces acá nos aparece este cuadrito vamos a darle donde dice borrar todo aquí nos aseguramos de que pongamos la contraseña de la pantalla para estar seguro de que queremos actuar con esta opción vamos a darle ahí y aquí si le damos a borrar todo, borrar iPhone se borrará por completo yo no le voy a dar porque en verdad no quiero borrarlo le voy a dar a cancelar pero ustedes le van a dar a borrar todo y el teléfono quedará completamente nuevo así que esta fue la primera opción la segunda opción poniendo el teléfono en modo DFU se la voy a mostrar ahora mismo bueno, vamos a poner el celular en modo DFU esta opción la podemos obtener presionando el botón de encendido y el botón de home hasta que el celular se apague por completo una vez el celular se apaga soltamos el botón de encendido y dejamos presionado el botón home por aproximadamente 2 segundos que la computadora acaba de detectar que el celular está en modo DFU eso significa que no está dando la opción de restaurar nuestro iPhone de fábrica aquí podemos verlo aquí le vamos a dar a restaurar iPhone y restaurar ahora y actualizar la computadora va a empezar a descargar la última versión de software que tiene el celular disponible va a empezar a descargarla una vez se descargue se va a empezar a instalar solito este proceso puede tardar aproximadamente una hora dependiendo del internet lo rápido que sea o dependiendo de la capacidad de su computadora le escribo a mi gente también necesitan saber su cuenta de iCloud porque una vez si no se sabe la cuenta de iCloud el celular va a quedar laqueado con el iCloud pero ya le dejaré los pasos para también resolver ese tipo de problemas les recomiendo que se suscriban a mi canal y que no olviden dejarme también en la descripción del video cualquier problema que se le presente yo con mucho gusto le ayudaré muchísimas gracias y hasta la próxima ¡Gracias!